Nos alegra que estés de vuelta. Ahora vamos a hablar sobre las funciones que tiene la aplicación Amazon Seller. Esta aplicación está llena de funciones que te permiten administrar tu negocio en línea de forma remota, como crear listings, realizar un seguimiento de las ventas, tramitar pedidos, responder a los clientes, etc. Todo desde tus dispositivos móviles. En esta capacitación, aprenderás a navegar por la aplicación de Amazon Seller y reconocer dónde llevar a cabo las tareas más importantes. La primera vez que inicies sesión en la aplicación, verás el panel principal. En el panel principal, verás una lista de cuadros con la información más importante en la parte superior del panel principal. En estos encabezados, aparecen tus ventas hasta hoy, el saldo actual, la próxima fecha de pago, las valoraciones de los clientes y la opinión del vendedor. Debajo de estos cuadros, verás un gráfico de ventas interactivo. Este gráfico muestra un resumen de tus ventas. Al tocar esta flecha, podrás ver los datos de los últimos 7 días, 30 días, 12 meses, esta semana, este mes y lo que va del año. Puedes acceder a las funciones de la aplicación en dos sitios diferentes. El primero está justo debajo de este gráfico de ventas. También verás tareas pendientes que son fundamentales para tu negocio, como pedidos pendientes, devoluciones, mensajes de compradores y mensajes de registro de casos, indicados por una burbuja azul con un número junto a la función. Es importante saber que no todo se puede hacer a través de la aplicación. Algunas tareas deberán completarse a través del navegador web móvil o un computador. Amazon agrega constantemente nuevas funciones. Si quieres solicitar que se agregue una función, toca el ícono de menú, selecciona Coméntanos qué te parece la app y elige Solicitar una función. También observarás que puedes reportar un problema, reportar un error en la aplicación o calificar la aplicación Amazon Seller. En esta guía de inicio rápido, te indicaremos a qué tareas no puedes acceder a través de la aplicación y cómo puedes llevarlas a cabo. También puedes acceder a las funciones tocando el ícono de menú en la esquina superior izquierda del panel principal. Ahora nos vamos a centrar en las funciones de este menú, a las que no se puede acceder desde el panel principal. Y a continuación, iremos al panel para ver el resto. Puedes encontrar las dos funciones siguientes en la pantalla principal. La primera es la Ayuda. Aquí encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes por tema. La segunda es el Estudio fotográfico de producto. Aquí es donde puedes hacer, editar y guardar fotos de productos que puedes utilizar en Amazon. Revisaremos los pasos para usar esta función en la lección Poner a la venta un nuevo producto. Por último, puedes seleccionar aquí el botón de Inicio cuando quieras volver al panel principal. Repasemos las funciones que hay en la pantalla de Inicio. En la esquina superior derecha, encontrarás un ícono de cámara que representa la función llamada Búsqueda visual. Selecciona este ícono para escanear los productos que quieres vender y ver más detalles sobre ellos. Analizaremos esta función con más detenimiento en el módulo de publicación de productos. Al desplazarte por el gráfico, verás una primera pestaña, Centro de Éxito de Vendedores Nuevos. Esta herramienta proporciona contenido educativo, consejos y acciones que puedes llevar a cabo en determinados momentos durante el lanzamiento de tu negocio. Dentro de esta pestaña, verás la guía de inicio rápido, que es donde has ido para acceder a este contenido. A continuación, verás Agregar un producto. Esta herramienta te permite agregar una oferta que ya tengas en tu inventario o crear un nuevo listing. Para algunos productos, tendrás que presentar antes una solicitud de venta. En la pestaña Administrar las solicitudes de venta, verás una lista de tus aplicaciones y su estado. La pestaña Administración de pedidos es donde controlarás los pedidos pendientes de envío y confirmarás los envíos. Usa la función Administrar devoluciones para cerrar, autorizar y emitir reembolsos. Con esta función, también puedes ponerte en contacto con los compradores para solicitarles más información. En la pestaña Gestionar registros de casos, encontrarás una lista de los casos que has presentado a atención al vendedor y el estado de cada uno. Selecciona Pagos para revisar los detalles de los extractos de pago desde la aplicación y mantenerte al día de los pedidos, reembolsos, entradas y otras transacciones. También puedes solicitar una transferencia para recibir el pago antes. Encontrarás una lista con todos los mensajes de los clientes en Comunicaciones. Si tienes que responder a algún mensaje, verás un ícono de alerta que dice Vence en X horas como recordatorio. Para ver las últimas actualizaciones de Amazon, toca Noticias. Si tocas Informes de empresa, podrás supervisar el tráfico de la tienda y las conversiones en ventas. En el Administrador de campañas, puedes controlar el gasto publicitario, el coste publicitario de las ventas, las impresiones, los clics y el coste medio por clic. También puedes actualizar el presupuesto diario y la configuración de palabras clave de cada campaña y pausar los anuncios si es necesario. Puedes supervisar y realizar un seguimiento de los datos de las ofertas relámpago y de las ofertas de 7 días desde la pestaña Ver ofertas. Asegúrate de controlar el estado de la cuenta. Recibirás un mensaje de banner en la pantalla de inicio que te avisará si tu cuenta está en peligro. Usa la pestaña Valoraciones para gestionar y publicar respuestas públicas a las valoraciones de los clientes. En el panel Voz del cliente, puedes revisar la experiencia del cliente, comprobar el estado de tus ofertas, leer los comentarios de los clientes, identificar problemas con productos y listings junto con los pasos para resolver los problemas. En la pestaña Explorar servicios, puedes buscar servicios de terceros en una variedad de áreas diferentes para ayudarte a gestionar y hacer crecer tu negocio de Amazon. Al tocar la pestaña Alertas de inventario, encontrarás una lista de productos con poco inventario y el número aproximado de días de cobertura que te quedan. En Oportunidades sobre precios, encontrarás oportunidades para configurar los precios de tus productos de forma más competitiva. Puedes encontrar sugerencias de productos para mejorar tus ventas en Oportunidades de crecimiento. También verás la pestaña Administración de inventario. Por último, utiliza el botón Administrar envíos de logística de Amazon para realizar un seguimiento de la fila de envíos entrantes de logística de Amazon. Veré el estado del proceso de envío y recibiré el contenido de logística de Amazon sobre cantidad y envío. Esperamos que esto te haya servido como introducción general sobre las opciones de la aplicación de Amazon Seller. En los siguientes videos, profundizaremos en las funciones que pueden ayudarte a lanzar tu negocio.